Esto pasó en Radio Noticias. De visitantes, por encima de lo que fue la recepción que tuvo Mar del Plata y otras playas. Así que bueno, tuvimos una excelente prueba piloto, arrojaron resultados favorables porque hubo una tolerancia hacia los protocolos por parte de los visitantes muy bien recibidas y tomaron con paciencia cada una de las pautas que resaltamos, que es el distanciamiento social, que es el uso del barbijo, el lavado frecuente de manos y la colocación de alcohol en gel al ingresar a los establecimientos, a los comercios. También ayer se habló sobre la apertura más temprano de las seatonales y también una prolongación, se solicitó por parte de la Cámara Gastronómica, una apertura, perdón, una prolongación de la nocturnidad en los comercios gastronómicos. Eso se va a evaluar porque uno de los desencadenantes de la segunda hora, el segundo brote que tuvo España, está vinculado a eso, a la nocturnidad y a los boliches. Así que bueno, eso es uno de los temas que nos queda resolver porque es muy delicado, eso es lo que podría llevar a un cierre claro, anticipado de temporada.